Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar mensajes en Pinterest. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación de Pinterest, esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a irnos abajo a la derecha, justo al lado de nuestro perfil, que aparece el icono donde están los mensajes. Y una vez que estamos aquí, como veis, yo tengo un chat abierto y me gustaría borrarlo. Pulsamos encima de él, pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha, y a continuación aparecen las siguientes opciones. Estas son todas las opciones que podemos hacer nosotros con los mensajes. Y como veis, no se encuentra la opción de eliminarlo. Aunque vayamos para atrás y mantengamos pulsado o seleccionemos para la derecha o lo que sea, no aparece la opción, pero hay una alternativa. Pulsamos encima del chat, pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha, y lo que podemos hacer es la última opción que aparece, que es para ocultarlo. Pulsamos encima, le damos al botón rojo para confirmar que queremos ocultarlo, y como veis, el mensaje, el chat, se ha ocultado. Es lo máximo que podemos hacer. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.